Y contigo siempre quiero estar Gloria por temblor Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Te voy a decir para crear Mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Te encantaré de tu amor Amor De tu 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 amor Y contigo siempre quiero estar Lo único que quiero es adorarte 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 ¡Gracias! 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 Y aquí permaneceré al pie de Cristo. 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 Y aquí Permaneceré Si Si Señor Aquí me rindo Mi Dios Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Desperado Dios Juntado A los pies Si Señor Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estará Tu pie Estar a tu pie No hay lugar Más alto Más grande Estar a tu pie Estar a tu pie Más grande